¿Cómo está Ingeniero Muñetón? Buenos días. Muy buenos días, Vicente. Buenos días, Lucho. ¿Cómo está? ¿Todo bien por aquí? Mire, lo hemos invitado, mi querido Ingeniero, porque, señor presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador, porque Ecuador está pasando en una Semana Santa, donde definitivamente los feriados realmente le dan un poco de respiro al tema turístico, ¿no es cierto? Pero estamos en un feriado donde se va a bajar el 8% en ciertas cosas que usted nos explicará. Y por otro lado, estamos viviendo un estado de excepción y cerrar todos los restaurantes y lugares de diversión a la una de la mañana. ¿Qué nos puede decir a esto, mi querido Ingeniero? Bueno, he hablado con algunas cámaras a nivel nacional, con la Asociación de Hoteles del Ecuador, en Quito, y la preocupación es latente, don Vicente. En este momento está la ocupación en general al 40%. Hablemos que Santelenas tiene usted un 70%, Esmeraldas 10%, Baños está en un 75%, Guayaquil 40% más o menos. Pero ¿por qué se dan esta situación? Como usted dice, hay problemas, el tema del toque de queda, el tema de las carreteras, el tema de las lluvias, el tema de deslaves. Ya se ha venido, se ha visto en las redes sociales cómo ha subido el agua en los ríos y se ha llevado puentes. A ver, se ha llevado, sí, hola, hola, hola. Sí, continúe, continúe. Ya, se ha llevado puentes. Entonces, todo esto va afectando, don Vicente, y el tema importante que es preocupante, la seguridad. La seguridad y la inestabilidad política, lo que usted decía, eso es preocupante. Entonces, todo esto no deja una tranquilidad, porque usted cuando va a un feriado, ¿qué va? Con su familia y quiere relajarse, quiere estar tranquilo. Y el tema también del toque de queda, donde usted mata ahí en el tema del sol y playa, ahí en todos, en baños, en todos, a la una de la mañana que se tenga que estar cerrando. Y para cerrar a la una, por lo menos en Guayaquil, usted tiene que a las doce, que se vaya el trabajador para que una hora llegue a su casa. Para él salir a las doce, tiene que arreglarse desde las once. Entonces, esas son las situaciones que estamos viviendo, don Vicente. Esa es la situación que estamos viviendo. Ahora, ¿qué hacer? Miren, nos acaban de indicar que en la, aparte de eso, la lluvia, torrencialmente llueve en la península. Hay departamentos inundados, imagínense, departamentos y una serie de cosas inundadas. Eso afecta también al turismo, a pesar de que tiene el 70% de la hotelería en Salinas, copado. Así es, don Vicente. Y eso, el dato que yo le doy en este momento, es un dato que puede variar para arriba o para abajo, porque las cancelaciones han estado, hay cancelaciones, luego sube la ocupación en reserva, luego baja. Entonces, está muy movido, por eso que en las entrevistas yo le digo, yo le doy datos del momento, pero esto puede subir y bajar, porque depende cómo se vaya andando al clima. Usted sabe que es un factor exógeno, no depende de nadie, de la naturaleza. Y dependiendo de eso, la gente toma la decisión de viajar o quedarse en la ciudad. Es una gran verdad. Ahora, mi querido ingeniero Bulletón, 21 minutos para las 8, 21 para las 8, con el presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador. Ahora, aparte de esta expectativa que causa Semana Santa y tenemos lluvia, tenemos excepción, tenemos el 8%. ¿Cómo funciona el 8%, mi querido ingeniero? ¿Y en qué nomás? Vea, don Vicente, funciona en todo lo que es el sector turístico, restaurantes, bares, hoteles, pero me parece que lo están desperdiciando. Lo he venido diciendo. Primero, usted que es un hombre de prensa y está ligado a la promoción y publicidad. Usted sabe que no es cuestión de yo decir dos días, en dos días el Ecuador se va a enterar. No, esto tiene que ser una campaña sostenible y sustentable. Por lo menos esto, si queremos sacarle provecho, señores, el 8% va a ser en el mes de octubre. Ecuador, te invito a viajar, un ejemplo, Ecuador, te invito a viajar el mes de octubre, con el 8% te voy a bajar el IVA al 2% para que se te haga más económico viajar. Pero usted va haciendo una campaña, le da publicidad a las radios, a la televisión, una campaña masiva para que... Pero no es cuestión de salir, ah, este feriado, sí, sí, 20 minutos antes ya este feriado quita, pone el 8%. ¿Qué pasa, don Vicente? El hotel, el restaurante, todo, compran con antelación, compran con IVA, venden sin IVA. ¿Qué pasa para las personas que van a llegar a hoteles? Llaman, hacen la reserva, pagan con IVA, porque tienen que pagar, tienen que dársela con antelación y luego ya no gozan de la rebaja del IVA. Esos son los problemas que hay, don Vicente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, repítanos nueve meses esa broma que no habíamos caído en cuenta. Claro, usted si en este momento hace una reserva, el hotel, ¿qué le dice? Págueme, muchos hoteles ahora han tomado la medida, págueme completo para reservarle su habitación. Así es. Entonces, ¿usted qué le dice? Deme la factura. Muy bien, pero la factura no se la puede dar sin IVA, se la tiene que dar la del día de hoy. Y muchas veces no es que usted lo hace hoy día, lo hace con una semana de antelación. Así es. Entonces, esas son las cosas que suceden, don Vicente. Por eso yo creo que hay varios puntos que se tocaron y no los solucionaron. No es que seamos complicados, es la realidad, don Vicente. Sí, es una gran verdad. O sea, que no gozan del 8% en lo que es hotelería. ¿En qué gozarían después? Ya, gozan en los restaurantes, gozan en los bares, en las discotecas, en todo lo que es transporte turístico, todo lo que va en la cadena de valor y que adicionalmente se inscriben los negocios en el Ministerio de Turismo. Ahí hay otro problema, porque si uno va a un negocio 18, 18 minutos para las 8 de la mañana y no está inscrito, definitivamente le tiene que pagar el 12%. Tiene que pagar el 12%. Por eso nosotros decíamos que hubiera sido interesante y además que no lo hagan en el feriado, don Vicente. Esto deberían preocuparse porque en el feriado se vende solo, se vende sin despeinarse el feriado. En este caso es una excepción, que estamos preocupados y veamos cómo salen los resultados. Pero los feriados se venden solo. Más bien preocúpense donde no hay ocupación que son de todos los días que no son feriados en las ciudades pequeñas. 17 minutos y las 8 de la mañana, el ingeniero Holba H. Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo en Ecuador. El licenciado Luis Varela le tiene preguntas, mi querido ingeniero. Mi querido ingeniero Holba Muñetón, un abrazo. Hoy en su cuenta de Twitter, tanto Francisco Briones, principal del Servicio de Rentas Internas, como Neil Olsen, ministro de Turismo, en su cuenta de Twitter dicen, don Francisco Briones, dice que en este feriado se podrá también comprar boletos aéreos con IVA reducido al 8% sin importar la fecha en los que sean utilizados. Y don Neil Olsen dice que la reducción de las tasas de turismo en los boletos aéreos internacionales va a favorecer principalmente a los ecuatorianos que vuelan en aerolíneas de bajo costo y la conectividad aérea del Ecuador con el mundo, mi querido ingeniero. Sí, se quitó el eco delta. ¿Cuál es la preocupación ahí? El eco delta era un impuesto de 50 dólares que se subió de 25 a 50 dólares. Ese era el impuesto. Pero ¿para qué era ese impuesto? ¿Y cuánto producía ese impuesto? En sus buenos momentos del Ecuador producía 70, 80 millones de dólares, que fue hecho exclusivamente para promocionar el país. Pero ese dinero iba a la cuenta única. De la cuenta única, el presidente le entregaba al ministerio. ¿Sabe cuánto le entregaba? 400 mil dólares. Ahora, de 70 millones, de 80 millones, 400 mil dólares para que promocione el país. Eso era en otro gobierno. Ahora, ¿qué han hecho? Ahora han dado 47 millones para tres años. Está bien, no es lo óptimo, pero está bien. Muy bien. Ahora, han quitado, y nosotros reclamamos, si no vas a dar ese dinero para promocionar el país, quita ese impuesto. Han quitado ese impuesto. Muy bien, es de aplaudirlo. Preocupación que hay es, ojalá que sigan teniendo esos fondos para promocionar el país. El país no puede dejar de promocionarse, pase lo que pase. Porque tenemos vecinos, tenemos competencia, competencia directa. Costa Rica, Perú, Colombia, son competencia directa a la vena para Ecuador. Y ellos están por encima de un 70, 80 millones al año. Entonces, esto sí ha reducido y hace que usted, cuando viaje con su familia, cada uno fácil se ahorra 50 dólares en el pasaje para salir del país. Y es verdad, si usted lo compra, como dice, en esta fecha, usted lo compra sin IVA, pero lo puede usar cuando usted desee. Inclusive, el ministro de Turismo, Niel Olsen, dice, y pone ejemplos, por ejemplo, de Quito a Bogotá, antes costaba 139.10, ahora está en 89.45. A ver, a ver, cuidado, 139 la tarifa, más los impuestos. Por supuesto, sumado a la reducción de las tasas de turismo, ¿no? Ya con la reducción, ¿no? Por ejemplo, el ministro Niel Olsen dice que, por ejemplo, de Guayaquil a Miami, antes costaba 240 y ahora está en 195. Más los impuestos, porque no es el precio final, tenemos entendido, ingeniero Muñatón. Así es, es el precio más impuesto. Entonces, tácitamente, la rebaja que se está haciendo es de 50 dólares, que es el impuesto Ecodelta, exactamente. ¿Usted todavía se ratifica en lo que usted ha manifestado en reiteradas ocasiones, mi querido Holba Muñatón, de que Ecuador sigue siendo un país caro? Sí, Ecuador, nosotros, por lo menos yo, no veo que las discusiones políticas nacionales sean de productividad, de eficiencia, de tecnología, de inteligencia artificial. Eso yo no veo. Yo no lo siento que hay. Hay discusiones de lo que usted desee, discusiones políticas, de mafia, de todo. Menos, menos deficiencias. Y mientras el mundo está caminando a una inteligencia artificial, el mundo está con tecnología, está avanzada en avanzada, el Ecuador está frenado, lo siento frenado. Yo creo que hay que comenzar a hablar mucho de los clústeres, ya de los clústeres turísticos, de la tecnología, ver qué podemos hacer como país de las ciudades inteligentes. De eso hay que hablar, hay que comenzar a hablar de una manera sostenible, sustentable. Las ciudades pequeñas que están, un ejemplo, Manta, un ejemplo, Cuenca, un ejemplo, la misma Riobamba. ¿Qué están haciendo? Porque la sumatoria de todas estas ciudades pequeñas, la sumatoria de todo, van a hacer que haya un gran Ecuador. Frente a esta sumatoria de dificultades climáticas, económicas, etcétera, etcétera, la imagen de Ecuador a nivel internacional, ¿cómo está en este momento, mi querido Holban? Bueno, siguen viniendo los turistas, no se siente que haya bajado por el momento, ojo, por el momento, creo, y ahí sí no tengo la respuesta, ojalá que el ministerio haya contratado un PR, un relacionista público internacional, para que maneje, no oculte, maneje las noticias negativas para el Ecuador. Esto es usual, que lo tienen todos los países. Mire el caso de Cancún, antes de ayer hubieron cuatro fallecidos, dos heridos en plena, en pleno Cancún, en plena Playa del Carmen. Entonces, pero ya salieron enseguida, no son turistas, son personas que están vinculadas, pero ya salieron a dar las declaraciones enseguida. ¿Cómo cuidan ese destino? Yo creo que eso hay que hacer, no podemos ocultar, tapar el sol con un dedo, no se puede, pero yo sí creo que se puede modular en algo la noticia negativa, que no sea tan impactante, pero esto no quiere decir que no se va a hacer nada con la seguridad. La seguridad afecta directamente a los negocios en general, no solo al turístico, a los negocios en general, y a los ecuatorianos nosotros que vivimos aquí. Y la última, mi querido Holba, la posición del sector turismo turístico en el país, que usted la preside, ¿cuál es la propuesta o el comunicado que ustedes han sacado en torno al tema del uso y porte de armas? Mire, no hemos sacado el comunicado, no, el día de ayer tuvimos una reunión con todos los presidentes de la Cámara de Industria, Comercio, Bruno Lepezca, el señor Bruno Leone, Pequeña Industria, bueno, varias cámaras en las cuales hemos hecho trazado una hoja de ruta. Una de las hojas de ruta, la hoja de ruta es hacer una comisión privada, hacer una comisión público-privada, ver un asesor el día, como es de urgencia, hemos, en ese momento, llamamos a Gustavo Zúñiga, que es experto en seguridad. El día lunes 3 de la tarde estamos reunidos con Gustavo Zúñiga, vamos a tener reuniones con un embajador de un país fuerte y luego vamos a tener reuniones con la policía, porque de ahí tomamos la decisión si hacemos un comunicado o una rueda de prensa pidiendo todas las cámaras públicamente una cita con el presidente de la República, porque esta afectación no solo es a turismo, es a todo el sector productivo del país, Ok, ok, mi querido ingeniero, le agradecemos mucho, se nos vino el tiempo, faltan 10 minutos para las 8, y en cualquier momento lo volvemos a llamar. Y bueno, para finalizar, ¿qué le aconseja a la gente en este feriado, mi querido ingeniero? Bueno, primero gracias, don Viche, y gracias, Lucho, también por la entrevista. Bueno, les aconsejo que viajen con tranquilidad, que vean las redes sociales de las cuentas oficiales, que sean seguras que son oficiales, que acuérdense que cuando viajen, viajen temprano, que vayan a arreglar el carro. ¿Dónde, don Vicente? Julio Guerra. Ahí está, el megatecnicentro Julio. Allá manda usted toda su flota, mi querido ingeniero. Así es, y entonces que se acuerden que el viaje no es una carrera, el viaje es un paseo en familia y que tengan todos los cuidados, que disfruten en familia y un buen feriado para cada uno de todos los que nos escuchan y nos ven. Muchas gracias, ingeniero Holvash Muñatón, presidente de la Cámara de Turismo del Ecuador. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Gracias. ¡Gracias!